Bienvenidos, el prestigioso abogado, el doctor Andrés Barreto, ha sido designado en una de las posiciones más importantes del Estado colombiano, la Superintendencia de Industria y Comercio, que este año cumple 50 años. Una entidad potente, vigorosa y absolutamente sensible para la vida de todos los colombianos en su rol de consumidores, fundamental en materia de competencia, fundamental para el comercio. Es un gusto saludar esta noche al señor Superintendente, doctor Barreto, bienvenido. Gracias, doctor Juan, un honor estar aquí en mi primera entrevista con usted. Es un gusto para mí, entidad poderosa, esencial para Colombia la que usted recibe. Sí, la verdad es un gran reto y pues debo agradecerle primero al presidente su designación, segundo al proceso de convocatoria, lo que me parece justo, que podamos mirarnos por requisitos y hojas de vida y pues es el gran reto profesional mío. Es un proceso meritocrático de selección donde se presentaron muchos candidatos y triunfó la hoja de vida con muchos reconocimientos del doctor Andrés Barreto. ¿Qué va a hacer en la Superintendencia? Doctor Barreto, ¿hacia dónde se va a orientar la Superintendencia? Pues doctor Juan, yo creo que hay que seguir construyendo sobre las bases que nos dejaron, queremos potenciar esas seis delegaturas que tenemos, no solamente que se inscriban en el tema de competencia que tal vez es el más espectacular por las multas y demás. Son seis superintendencias delegadas. Seis delegados. ¿Qué son? Protección al consumidor, datos, jurisdiccionales, derecho de la competencia, propiedad industrial y queremos hablar de una sexta que fuera cumplimiento o compliance, que es una idea que tengo de reformar la estructura orgánica. Importantísimo, poderosísimo. ¿Y hacia dónde me estaba usted diciendo va a orientar las acciones prioritarias? Yo creo que un gran interés de este gobierno basado en esos tres pilares de legalidad que da y emprendimiento es poder ayudarle a los colombianos en lo que es el día a día. Competencia se ha llevado, digamos, todos los laureles por la espectacularidad de las multas y porque finalmente persigue las colusiones y los carteles, pero yo creo que una agenda de este gobierno es priorizar protección al consumidor porque eso al final del día todos los ciudadanos somos consumidores y nos afecta el bolsillo desde la clase media hasta la clase alta, hasta las personas de menos ingresos. No queremos tener personas litigando una nevera dos años, queremos la nevera o que sea resarcida en su garantía o en su dinero. Decía ese Quijote de los consumidores que ha sido el doctor Ariel Armel, presidente de la Federación Colombiana de Consumidores, que hay un rol en el que nos reconocemos todos los ciudadanos, independientemente de nuestras ideas, de nuestra edad, de la región de donde venimos. Y ese es el rol que todos tenemos como consumidores de bienes y servicios. Totalmente y allí tenemos una estructura paralela que es esa red nacional del consumidor que tiene las casas y los buses que presta un servicio que en buena hora inició la carrera del doctor Armel con su boletín del consumidor y la Federación y queremos continuar, digamos, desde la perspectiva institucional llevando. Me cuentan que tiene en la mira abrir unas nuevas casas del consumidor en Bogotá y fuera de Bogotá. Sí, en Bogotá tenemos en varias localidades y estamos a puertas de abrir mártires, que es muy importante por un tema de comercio, pero por un tema también de llevar a la formalización y al tema de garantías y estatuto del consumidor. Y la otra que tenemos prevista inaugurar en el país es Valledupar. Valledupar. ¿Y cómo operan esas casas del consumidor? Ese es un programa que está adscrito a la Delegatura de la Protección al Consumidor, tiene su propia red en la nación, cuenta con cinco buses que además de ser aulas sirven para hacer incluso audiencias deslocalizadas de temas jurisdiccionales. Suelen ser un gran evento y acontecimiento cuando llegan a los municipios, se hacen también unas campañas por medio de las cuales el bus cuando para tanquear gasolina de una vez revisa metrología legal en las bombas, mira las balanzas en las plazas de mercado y se vuelve un punto de contacto con el ciudadano. Y las casas son aulas especializadas de acceso para reclamaciones del consumidor, por lo que queremos en la medida de lo posible trabajar con el doctor Armer fortaleciendo esa estructura. Doctor Barreto, cuando usted habla de metrología se refiere a que si a uno le ofrecen una libra, le vendan una libra, no un poquito menos, que si a uno le ofrecen un litro, le vendan un litro, no un poquito menos, porque es que hay mucha gente que le rebaja el contenido y los ciudadanos terminan pagándolo. De acuerdo, esa delegatura de metrología legal es muy importante, muy técnica por lo que usted anota y esa es la que se encarga precisamente de que pesos, medidas, cantidades y unidades estén con un margen tolerable, digamos, de reducción, pero es la que vela de que el bolsillo de los colombianos esté recibiendo por lo que está pagando. Eso se vuelve casi un lugar común, pero cada rato a uno le dicen, no, nuevo producto, tamaño mayor y se ven unas bolsas grandotas y uno las abre y es puro aire y hay un poquitico de producto ahí adentro. Eso es una gran afectación, sobre todo, como usted decía, el ciudadano todo es consumidor y eso es lo que le afecta realmente en su día a día, así que eso es en lo que más nos tenemos que preocupar, porque afecta pues el bolsillo, la calidad de vida y genera también pues un desgaste administrativo para nosotros los reclamos, lo ideal es que eso esté equilibrado. Y la calidad de los bienes que se ofrecen, usted mencionaba el ejemplo de la nevera y pasa con muchos bienes, la gente va y compra cualquier cosa que le ofrecen de óptima calidad y al primer uso ya está hecho trizas. Tenemos que seguir trabajando en ese estatuto del consumidor, del cual usted también tiene parte al ser el padre de la norma y eso lo que busca es precisamente que Colombia, a raíz de lo que hace el doctor Armel y de lo que se hizo en buena hora con esta ley que usted promocionó, ya tiene en su cabeza el tema de la calidad, de la garantía y de la reclamación. Antes era una odisea, como usted dice, era casi que una quijotada reclamar porque la gente prefería perder el dinero, no desgastarse en eso, ahora tenemos ya una cultura y una conciencia como consumidores y como ciudadanos, como sujetos de derechos, de que las cosas no las tienen que reparar o nos tienen que devolver el dinero, así que la garantía ya está allí como en el top of mind. Y cierto, señor superintendente, que la garantía está implícita en la venta del producto porque a veces la gente dice, pero es que no me entregaron un determinado papel de garantía y si no tengo papel, ¿cómo reclamo? No, totalmente, totalmente, esa discusión de que a la gente la desgastan diciendo, mercancía en promoción no tiene cambio, o tráigame la factura, o tráigame esto, o se lo cambio tres veces, eso ya no viene al lugar, ya la compra y la factura y la venta, pues supone que hay que perfeccionar eso, pero sobre todo garantizar la entrega del bien a satisfacción del cliente. Viene para usted y para Colombia un evento muy importante que entiendo es el evento más importante del planeta en materia de derecho de la competencia, de órganos reguladores de la competencia en el mundo, ¿cómo va a ser eso? Pues Colombia en buena hora y con la gestión de la administración anterior del doctor Robledo y su equipo, logró para Colombia la sede del Congreso Internacional del ICN, que es digamos la asociación que reúne a todas las autoridades de competencia en el mundo, esto por lo general siempre se celebraba en ciudades como Marrakech, como París, como Nueva Delhi, y tras una gestión muy juiciosa de ellos y habiéndose Colombia ubicado como una de las mejores autoridades de competencia en nuestro continente, logró traer para Colombia la sede del Congreso, así que el siguiente año en Cartagena tendremos a las máximas autoridades de derecho y competencia en el mundo, celebrando ese Congreso Anual aquí en Colombia. Cuando se quiebran las reglas de la competencia libre o de la competencia leal, el primer damnificado es el consumidor. El consumidor, yo pienso que también el mercado y la economía de un país porque se pierde confianza y se pierde competitividad, y en Colombia pues el tema del derecho a la libertad de empresa, así como el derecho a la libre competencia, es un derecho de rango constitucional, de tal suerte que ese es el interés de protegerlo. Señor superintendente, el presidente Iván Duque hizo mucho énfasis en su campaña en la economía naranja, en las industrias creativas, en esa posibilidad inmensa de crecimiento que tiene Colombia a partir de esa línea para nuestro país. ¿Cómo jugaría la superintendencia de industria y comercio en ese modelo? Pues para mí digamos hay una doble satisfacción que es haber llegado a ser superintendente y la segunda es que mi entidad es transversal a esa agenda de gobierno. En ese marco de legalidad y de equidad y de emprendimiento, pero sobre todo de economías creativas, la superintendencia es la autoridad de competencia, de registros de propiedad industrial, así que por esa vía se desarrolla la innovación, el emprendimiento y las nuevas creaciones. Donde tenemos que mejorar mucho, ¿cierto? Totalmente. Colombia tiene pocas patentes, Colombia tiene un potencial enorme, pero ha sido más bien tímido el desarrollo. Hemos mejorado, tenemos un proyecto que son los CATIS, que son los centros de innovación y tecnología que tenemos asociados con ciertas universidades y centros de investigación. Tenemos una plataforma muy robusta en términos de registros, pero el problema con los modelos de invención y las patentes es que a veces se piden, pero el emprendedor no tiene a veces la financiación ni la manera de desarrollar eso. Entonces queremos pasar de lo meramente teórico de registrar la patente o registrar el modelo de invención y que puedan encontrar un camino para desarrollar eso, porque Colombia, como usted bien lo anota, pues si algo le sobra, está lento. Lástima que nos falten otras cosas como a veces financiación o una adecuada ruta para encontrarle a eso cristalización efectiva. Bueno, alguna vez en un evento sobre las facultades de la superintendencia, decíamos que tiene una particularidad y es que aunque es una entidad del orden ejecutivo, de la rama ejecutiva, cumple funciones de juez en algunos casos. Es autoridad jurisdiccional. ¿Cómo se combina la entidad administrativa con sus funciones de juez? Pues yo creo que es una gran ganancia que una autoridad administrativa del orden ejecutivo nacional pueda ejercer funciones jurisdiccionales porque, por ejemplo, en materia de protección del consumidor, absuelve la primera instancia y descongestiona por esa vía la rama judicial situaciones que se tienen que llevar en segunda instancia ante el tribunal. Lo mismo en materia de competencia. Entonces por esa vía, algo que en un principio podría parecer atípico para nuestra constitución y nuestro ordenamiento administrativo y jurídico, pues realmente sí ha absuelto y ha mejorado mucho la calidad de vida en el sentido que la gente prefiere ir a la superintendencia que a la rama judicial, pero igual tiene un recurso que es que potencialmente igual va a poder tener que ir a la rama judicial a recurrir las decisiones. Entonces allí tenemos verdaderas salas de audiencias, verdaderos jueces, gente con toga y personas que ejercen función jurisdiccional. Entonces yo creo que en gran medida es una buena sinergia para descongestionar la rama judicial y favorecer a través de esa justicia administrativa, entre comillas, un camino más expedito. Doctor Barreto, la superintendencia hoy, ¿qué tanta presencia territorial tiene? Bueno, ya vamos en casi 22 casas del consumidor en región, en capitales departamentales y ya debemos estar llegando casi a 12 de las 20 localidades de Bogotá. Aquello que no podamos lograr por convenios interadministrativos o por algunas limitaciones presupuestales vamos a ver cómo lo absolvemos, por ejemplo, con la Federación Nacional del Consumidor, con universidades, con otros, pero yo creo que tenemos una buena presencia regional y los buses, que son cinco, nos ayudan a cubrir áreas geográficas en donde no hay físicamente una presencia permanente. Es una poderosísima entidad. ¿Tiene término fijo el superintendente en el cargo? Por el decreto que se reformó, pues hay el hecho de que la OCDE pidió por un tema de independencia un periodo fijo. El decreto, como está escrito tanto de los requisitos de quienes nos presentamos para el cargo, prevé el hecho de que el señor superintendente financiero, el de sociedades y la industria y comercio están en un periodo igual al del presidente. Es decir, que les da una gran independencia y una gran fortaleza que no pueden ser removidos porque pisa muchos callos. Entonces, al pisar callos es posible que un ministro o que varios ministros generen una presión política o en el Congreso digan cámbienme a ese superintendente y al superintendente no lo pueden cambiar. Exactamente, al ser los ministros, digamos, los responsables políticos de sus carteras, los superintendentes suplen esa función de ser policía administrativa por lo que no pueden estar también gravitando sobre el miedo de que si uno va tras un interés que no guste, pues no se reciba una llamada de palacio para que sea uno removido del cargo. Entonces, eso es darle una independencia y blindar las investigaciones. Internamente hay una doble instancia entre las delegaturas y el superintendente para que no, digamos, tengamos una parcialidad ni un vicio sobre lo que en segunda instancia voy a tener que revisar yo. Bueno, conozcan bien al doctor Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio. Mucho dará de qué hablar en los siguientes cuatro años. Sus funciones son importantísimas y ya veremos todo lo que se viene en estos campos que están a cargo de la superintendencia. Cuando usted mira hacia adelante y piensa en esos cuatro años, cuáles son los tres grandes logros que quisiera entregarle a Andrés Barreto al país. Yo quiero que Protección al Consumidor alcance el mismo nivel de notoriedad que la competencia. Quiero fortalecer este tema de propiedad industrial, marcas y patentes, porque creo que es un camino para hacer efectiva la economía naranja, la economía creativa. Y quiero poder lograr una reestructuración interna, orgánica de mi entidad, pero yo creo que el mayor producto es que el régimen de derecho a la competencia, la ley del 2009 y la 1340, ya puede recibir una modificación que pueda articular toda la normativa para no tener desagregadas tantas normas, organizar un régimen de derecho a la competencia de siglo XXI. ¿Codificarlo y modernizarlo? Tenemos nuestra circular única y demás, pero yo creo que esto ya merece algún análisis de que podamos actualizarlo, sería lo mejor. Doctor Barreto, por el bien de Colombia, que tenga muchos éxitos y en nombre de todos nosotros, todos los consumidores colombianos, que pueda cumplir con esos propósitos, que le vamos a agradecer para que se nos respete a todos por igual en nuestra dimensión como consumidores. Muchas gracias por la invitación y sus buenos deseos, doctor Juan. Y gracias por haber estado aquí y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en Al Punto y el superintendente de Industria y Comercio. Sigan con Red Más Noticias.